¿Qué tal amigos? Después de la tempestad, regresa la calma. Después de esa tormenta invernal que azotó buena parte del territorio centro-norte del país, ya regresan las condiciones normales. Tuvimos un fin de semana con nublado, con viento fuerte, con algunas lluvias y ya ahora empieza de nuevo el tiempo seco. Vamos a ver la imagen del satélite, aquí podemos observar cómo la tormenta se desplazó hacia el centro de los Estados Unidos acompañado del sistema frontal que estaba asociado y ahora nosotros empezamos a entrar en una zona de tiempo seco. Quiere decir que para los próximos días vamos a tener muy poca nubosidad sobre nuestro estado y las temperaturas empiezan a subir gradualmente todavía, con frío en el amanecer, pero las tardes agradablemente cálidas. Hoy, muy temprano en la mañana, así estaba la zona metropolitana, se limpió bastante la atmósfera con la poca lluvia que tuvimos el día de ayer y la calidad del aire en este momento es bastante buena. Para la tarde, la zona metropolitana, 26 grados como promedio, 11 en el amanecer, 10, 11 grados en el amanecer de mañana, muy soleado. En lo que respecta a Lagos de Moreno, 26 por la tarde, 10 en el amanecer, también bastante soleado, Colotrán con 25, 7 mañana temprano y en Ciudad Guzmán, 25 de la tarde, 10 en el amanecer. En Puerto Vallarta también retornan las condiciones normales, todavía el mar está un poquito agitado, pero la temperatura 27 grados por la tarde, 17 en el amanecer y bastante soleado. Los próximos tres días, poco va a cambiar el tiempo, vamos a seguir con tiempo seco, subiendo la temperatura, 26, 27 grados por la tarde, 11, 12 grados en el amanecer y muy poca nubosidad. Ese es el tiempo, continúa con nosotros aquí en La Señal de Todos.